respectivo espacio al siervo del señor que estará efectuando este momento especial lo que es la palabra de Dios siervo de Dios el espacio para usted en esta noche le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestra quinceañera en esta noche a Sheila que hoy está de manteles largos, hoy está de fiesta por sus quince años en esta oportunidad ahí las fotografías respectivas del recuerdo para que sean parte del historial de vida de nuestra querida Sheila Dios les bendiga pastor David, Dios les bendiga siervo, a su esposa, a la pastora Dios les bendiga al cuerpo oficial, a todos los líderes de esta congregación al ministro de la avanza, a mi hermano Víctor y su grupo que les bendiga muchachos, les bendiga a mi hermano Cristóbal locutor de radio, coordinador de eventos, que alegría hermano Cristóbal verle acá de nuevo, Dios le bendiga muy bien, bienvenida Sheila, que alegría porque esta noche estamos acá dándole gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que Dios nos permite de poder celebrar sus quince años la Biblia dice hermanos, la palabra de Dios enseña que los años, que la vida todo está contado, en el Salmo ciento treinta y nueve dice la palabra del Señor que antes de que nosotros naciéramos ya había establecido nuestros días, nuestros años y Él planificó todo para que hoy Sheila estuviera acá celebrando sus quince años en este día así que yo quiero pedirle a Sheila que se ponga de pie por favor póngase de pie, nuestra quinceañera en esta noche y que tal si toda la iglesia se pone de pie por favor en esta oportunidad en el nombre de Jesús y todos vamos a orar por la vía de ella y luego haremos la ceremonia de los quince años Padre gracias por la vía de Sheila gracias porque hoy sus papitos están felices están contentos porque ella ha llegado a esta etapa de la vida quince años Señor que le has concedido gracias Padre porque has cuidado de ella en su levantar, en su caminar el trayecto de su vida, los años que le has dado tú has estado siempre a su lado y tu palabra dice que separado de una princesa significa que es hija de Dios le damos un fuerte aplauso a la quinceañera y a nuestros pastores que hoy están acá Pastor David y a su esposa tomen la tiara, tomen la corona hermanos y ustedes son los indicados de colocarle bien la corona a nuestra quinceañera Sheila que ahí está sentadita esperando que la puedan coronar ahí vemos entonces a nuestra quinceañera que le están colocando ahí con mucha delicadeza la corona que hoy simboliza una princesa hoy simboliza una doncella alguien que tiene sueños que cumplir en la vida en el nombre de Jesús muy bien le damos un fuerte aplauso por favor aquí a nuestra quinceañera gracias pastores por hacer este acto especial en este momento vamos a pedir a la nena que tiene las zapatillas venga nena, venga mija la mamá será que está acá la mamá de nuestra quinceañera o alguien representante de la familia para que venga ahí viene, muy bien recibamos un fuerte aplauso ahí a su mamita que viene contenta en esta noche también esta zapatilla significa mi querida Sheila que ahorita usted antes su mamita dice cuidado mija te vas a caer cuida, venite para acá ahí hay un peligro ahora la zapatilla significa que usted tiene que pensar por donde caminar por donde ir así que tiene que tener mucha sabiduría vamos a pedirle a la mamá que ella haga el cambio de zapatillas en esta noche ella va a quitarle los zapatos que ella tiene y luego le va a colocar los zapatitos nuevos miren que que belleza ahí de zapatos para que nuestra quinceañera ya pueda combinar su blusa con las zapatillas y así vamos a verla una extraordinaria princesa esta noche por favor ahí la mamá un fuerte aplauso a ella hace 15 años nació Sheila la mamita estaba feliz de ver a su hijita ahí toda una blanquita que nació ¿verdad hermana? y entonces digo a mi hija ¿verdad? y ahora después de 15 años una vez más hace la práctica de quitarle el zapato y colocarle unas zapatillas elegantes diciéndole mi hija ten cuidado por donde caminas las decisiones que vas a tomar todo lo que vas a emprender en la vida tiene que estar ser guiada por nuestro Dios eso significa el cambio de zapatos que ahora Sheila tiene que conducirse correctamente delante de nuestro Dios y miren ya empezó a tomar esto este asunto bonito ya hay una combinación ahora con su ropa con sus zapatos y todo se empieza a ubicar mejor en esta noche le damos un fuerte aplauso por favor a nuestra querida quinceañera hoy si Sheila gracias hermana gracias vamos a pedir a Sheila que se ponga de pie por favor Sheila ahora si miren de la vuelta por favor un aplauso de parte de la iglesia para la princesa de quince años hoy acá miren que bonita toda una princesa su papá en Estados Unidos su madre que está acá están felices de ver a su hija alcanzar esta etapa de la vida muy bien vamos a continuar quiero pedirle por favor ahí a la niña que tiene el anillo si puede venir por favor a la niña que tiene el anillo venga hermana pastora acérquese por favor usted usted la indicaba de colocar este anillo que significa el anillo significa hermano de que ella es valiosa de que ella tiene oportunidad que ella es bendecida verdad de poder de poder tener ese anillo que ella tiene derechos en la casa de Dios en la casa del Rey de Reyes vamos a ver como entonces mi hermana en la mano derecha mi hermano en el dedo anular mi querida Sheila la mano derecha la otra mano mi hija la mano derecha eso la mano derecha le colocan el anillo en el dedo anular porque en esa mano donde se coloca el anillo de 15 años el anillo de graduación en la mano izquierda se coloca el anillo de compromiso y de matrimonio así que vamos entonces en esta noche ahí la pastora le da algunos consejos le dice que es importante que ella pueda honrar al Señor muy bien le van a ayudar ahí para arreglar la tiara ahí están colocando para ponerla más bonita creo que está un poco de ladito ahorita la van a colocar para que quede muy bien vengan aplauso por favor a las pastoras que están ahí haciendo miren este acto bonito ahí está la fotografía respectiva de la pastora de la quinceañera en esta noche en el nombre de Jesús gracias a producciones Javi en esta oportunidad bueno que más tenemos venga la biblia por favor mija vengas de la nena la primera que ingresó la biblia tiene a bien de realizar el pastor David él es el padre espiritual de esta casa él es el que comparte la palabra de Dios y ahora le va a hacer entrega con unas palabras a nuestra quinceañera de que ella debe de leer estas escrituras pastor David el tiempo es para usted un fuerte aplauso a nuestro pastor David excelentes consejos que le compartió a esta quinceañera diciéndole que la biblia es el manual de vida es el manual de consejos para una vida de bendición muy bien vamos a esperar a la niña que tiene la muñeca por favor vengase mija y quiero pedir a la mamá que se acerque con su niña más pequeña venga querida mamá si tiene una hija más pequeña venga por favor bueno querida Sheila si puede poner su biblia en su silla por favor mija en este momento eso también bueno agarre la muñeca la muñeca representa la etapa de la niñez y al momento de entregársela a su a su madre está diciendo mamá hasta aquí se acabó mi etapa de niñez ahora voy a tomar una nueva etapa es la etapa de la pubertad la etapa de la juventud así que mi querida Sheila haga la entrega a su mamita y su madre le va a hacer entrega a su hijita más pequeña en esta noche démosle un fuerte aplauso por favor muy bien hace entrega de la muñeca ahí la madre muy bien no quieren perderse ningún detalle excelente le hace la entrega a su hija más pequeña hoy si le aplaudimos por favor gracias gracias en este momento voy a pedir a la nena que tiene un almohadón si no estoy mal que tenía un almohadón para que venga acá el de la almohada véngase mi hija y vamos a pedirle eso mi hija vamos a pedirle a Sheila aquí mi hija en el altar ponga el almohadón ahí puede colocarlo si póngalo en el suelo mamita si gracias ahora quiero pedirle a su mamita que venga a las dos pastoras al pastor hoy es el momento para orar en el nombre de Jesús véngase Sheila hoy se va a arrodillar usted por favor dedíquele sus 15 años a Dios Sheila hoy empieza una etapa distinta en su vida y vamos a orar a Dios por ella iglesia hermanos por favor en el nombre de Jesús vamos a ponernos de pie vamos a orar todos en el nombre de Cristo oremos Señor Dios todopoderoso aquí están Señor aquí está Sheila delante de tu presencia hoy ella viene para rendir esta etapa de su vida delante de ti agradecerte por la etapa de la niñez de la adolescencia ahora mi Señor inicia la etapa de la juventud inicia esta etapa de la pubertad esta etapa de decisiones cruciales es la etapa donde ella tiene que marcar la vida para siempre hoy Señor guíala condúcela Señor no la sueltes nunca rodea la Padre con un manto defiéndala con un escudo Señor ante cualquier ataque del enemigo ante cualquier engaño Señor mío en el nombre de Jesús conduce su vida Padre diríjala por favor que ella nunca sea parte de tus caminos que ella nunca sea parte de tu palabra que ella nunca sea parte de tu verdad Cristo Cristo bendito en esta noche mi Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendice Señor la vida de la quinceañera Padre bendito ella que tiene que tomar decisiones y te pido que tú la dirijas que le des inteligencia sabiduría en el nombre de Cristo Amén Amén Gloria a Dios Gracias a Dios Muy bien hoy se puede poner de pie Sheila puede tomar su lugar en este momento en el nombre de Jesús a la nena del almohadón venga mamita venga a traer en este momento el almohadón Muy bien después de este acto especial que nos hemos visto como Sheila en esta oportunidad está celebrando sus quince años hoy voy a hablar del tema los tesoros de una quinceañera los tesoros de una quinceañera miren esta etapa hermanos yo no sé si se recuerda hermano David cuando tenía quince años dieciocho años se recuerda verdad también la pastora todos nos recordamos cuando teníamos esa edad en esa edad hermanos queridos había que pedirle mucho a Dios para que nos guiara porque porque es una etapa crucial en la vida y la quinceañera hoy voy a hablar de sus cinco tesoros hay cinco tesoros que ella debe de guardar en el corazón para que le vaya bien el tesoro número uno dice proverbios capítulo 4 versículo 23 hoy biblia cachelal proverbios capítulo capítulo 4 versículo 23 dice la palabra del señor en proverbios capítulo 4 versículo 23 por favor hermanos en el nombre de jesús ahí vamos a buscar en proverbios capítulo 4 versículo 23 y juznán van leer la palabra del señor chileco proverbios capítulo 4 versículo 23 casi a la mitad de la palabra de dios proverbios capítulo 4 versículo 23 nuestra quinceañera también lo va a buscar ahora ya tiene su biblia una biblia nueva bonita color rosa en esta noche muy bien lo encontraron hermanos muy bien dice la palabra de dios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida como el chico todo mundo hoy si todos juntos uno dos y tres sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida dios que es culo en el nombre de jesús muy bien entonces sobre todas las cosas dice la palabra de dios cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida el corazón hay que guardarlo porque sobre todas las cosas cuida tu mente la mente y el corazón están conectados porque ella es la fuente de la vida hermanos todo mundo pensamos una cosa y decimos van voy a ir allá y agarramos para el lugar porque del corazón y de la mente ahí parte lo que es el transitar del hombre y por eso cubrir la palabra del señor de esta manera sobre toda cosa guardada cubir por favor guarda tu corazón porque porque de él mana la vida tal vez coja una cofre coja una gaveta a las cosas de valor y la palabra del señor cubir que van cuidar gualmá gualmá que la van cuidar a chomalche porque dice la palabra de dios que en la mente en el corazón de ahí mana la vida que van partir dice el éxito de la vida y entonces nosotros a veces guardamos la casa cuidamos el carro cuidamos la moto cuidamos la bicicleta cuidamos una joya pero a veces no cuidamos el corazón no uxca chomaj bien si realmente uxca van guardar o mejor van rechazar porque chagualmá de ahí es donde salen cosas grandes en la vida o de ahí nos destruimos para siempre y por eso los tres los cinco tesoros de la vida son estos número uno el corazón el corazón es el primer tesoro porque hermanos porque en el corazón hermanos queridos se guarda rencor se guarda amargura resentimiento odio mundanalidad si entonces no hay que abrir el corazón a cualquiera que quiera dañarlo porque entonces chagualmá odio envidia rencor entonces cuando ¿por qué? porque entonces entonces pero por eso la biblia dice mi querida quinceañera Sheila guarde su corazón guarde porque si guardamos el corazón si van a maltratar van a odiar cualquier cosa van a envidiar van a humillar van a costar nada para el mal van a rechazar para el mal entonces siempre contenta porque en el corazón hay gozo se guarda se guarda el gozo se guarda paz se guarda amor se guarda paciencia se guarda la vida pero cuando nosotros permitimos que esas cosas arruinen nuestro corazón ay cachelal ya envidia amargura rencor odio por eso el tesoro de una quinceañera es su corazón pero nada más con quinceañera quinchomaj o juntira o juntir porque si nosotros guardamos del corazón no vamos a permitir que esas cosas arruinen nuestra alma número dos tesoro número dos el cuerpo el cuerpo porque porque el cuerpo hermanos cubrigen 1 Corintios capítulo 6 verso 20 Wilampe por favor Tzucurpi Biblia 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 si hoy Biblia que chelal Utskitzukuj versículo 20 primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 hermanos chelawi bien kawetamaj bien kataj kataj retalche si cojuna resaltador Utskaban resaltar para Biblia primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 si recu hermanos amén dice la palabra palabra de Dios porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de quien de Dios ay chelal por eso este cuerpo que ustedes miran este cuerpo es suyo ya no es suyo ese cuerpo dice la palabra de Dios le pertenece a Dios dice porque fuimos comprados por precio de sangre por eso Jesucristo fue crucificado fue azotado fue muerto por eso nos compró y cubija el apóstol Pablo glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios cual es el segundo tesoro de nuestra querida quinceañera Sheila su cuerpo el cuerpo de ella porque no solo agrada al Señor con tu espíritu hermanos sino también con tu cuerpo que todo lo que hagas con él sea para la gloria de Dios y eso es lo que tenemos que hacer por eso hay que cuidar nuestro cuerpo en pureza dando un buen testimonio el cuerpo se guarda por eso porque este cuerpo es templo de Dios porque este cuerpo es sagrado este cuerpo es templo de Dios amén o no amén es templo del Espíritu Santo de Dios y por eso nada más que van a apretar no porque ese cuerpo es cuerpo es templo de Dios aló sí porque hermanos de veras de repente grandes ministerios pero destruido espiritualmente físicamente oh ministerio pero maja kulik oh ministerio pero maja entonces de verdad no están glorificando a Dios con su cuerpo ni con su espíritu porque necesitamos agradar a Dios por eso Chanin nuestra quinceañera Sheila el tesoro número dos que ella tiene que cuidar es su cuerpo por eso porque esta es la etapa ella después ya hay jóvenes que ya están viendo ay que bonita esta señorita que bonita ella va a empezar a escuchar palabras de jóvenes va a empezar a escuchar propuestas de muchachos y tiene que cuidar su tesoro el tesoro número dos es el cuerpo que ella tiene que cuidar por eso la palabra del Señor dice que es necesario que nos mantengamos en pureza Wilam Pesucubich primera Timoteo capítulo 4 versículo 12 primera Timoteo capítulo 4 versículo 12 y Cubich el apóstol Pablo ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo Cubich de los creyentes en que en palabra conducta amor espíritu fe y pureza entonces Cachilal si realmente que van un buen testimonio de verdad como podemos hacer con esto ser ejemplo ninguno tenga en poco la juventud de Sheila ay no ay no pensar no por eso Pablo Cubich que nadie tenga en poco tu juventud pero es necesario que ad ejemplo y en que dice hay que ser ejemplo dice el apóstol Pablo acá en palabra su boca su boca su boca su boca en tu conducta la palabra conducta es lo lo que rige lo que es el hombre lo que es la actitud de alguien dice ejemplo en amor ejemplo en espíritu ejemplo en fe ejemplo dice la palabra de Dios en pureza dice entonces cuando eso camina así todo va a ir bien en el nombre de Cristo Jesús miren hermanos sigamos tercer tercera tercer tesoro el tercer tesoro hermano de la quinceañera y de cada uno de nosotros es el tiempo el tiempo porque el tiempo la Biblia cubrija en Efesios capítulo 5 aprovechando bien el tiempo cubrija porque los días son malos no sé si se sintió aquí sentimos el temblor ayer como en como en la mañana y después a la medianoche otro temblor la semana pasada tremendo de 4.4 de 4.3 ¿por qué? ¿por qué hablo del tesoro del tiempo porque ay Dios falta nada que pedíos y joven nada y señorita nada no realmente no sabemos el momento cuando vamos a partir con Cristo por eso el tesoro número 3 es el tiempo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos porque eso es aprovechar el tiempo van a estudiar nuestra querida Sheila Uts pues Uts que van graduar Uts que van un negocio Uts Uts que van pedir al señor un ministerio Uts pero hay que aprovechar el tiempo nada más no dice que el tesoro número 3 es el tiempo hermanos y hay algo que no se puede volver a regresar que es el tiempo ya no se puede regresar el minuto se fue el año para siempre no se puede remediar el tiempo y por eso el tesoro número 3 de la quinceañera es el tiempo hay que usar el tiempo con sabiduría porque el tiempo en la juventud es fugaz hoy es joven ya unos años ya no hay que estudiar ahora mi querida Sheila tiene que estudiar si copa escuela si copa instituto si yo no sé si van aprovechar bien el tiempo miren también debe de prepararse Uts van preparar bien porque el tiempo hermanos es malo pero principalmente hermanos tiene que dedicar tiempo para nuestro Dios Eclesiastes capítulo 12 versículo 1 la mayoría de jóvenes se sabe en este pasaje porque es exclusivamente para jóvenes cubir la palabra acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento este es el tiempo de nuestra Sheila cachelal 14 años cuando el Espíritu Santo un 1 de enero como a las 4 y media de la tarde en una comunidad de Uspantán un culto y hermanos cuando el Espíritu Santo entonces el tiempo que Sheila tiene es el tiempo exacto para dedicar su vida a Dios por eso cubir el sabio Salomón acuérdate de tu creador cubir en los días de tu juventud este es el tiempo para acercarse a Dios este es el tiempo para ver a Dios fluir en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús cuarto tesoro cuarto tesoro de una quinceañera miren son sus padres los papás porque es un tesoro los padres proverbios 17 6 hermanos proverbios capítulo 17 versículo 6 mi hermano mi hermana ah proverbios capítulo 17 versículo 6 miren lo que dice la palabra del señor en esta parte dice dice corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos que cosa dice la palabra son los padres cuál es el tesoro entonces de una juventud sus papás porque los padres son un tesoro hermanos porque a los papás hay que escucharlos cuando hermana Sheila a mamá tampe Sheila que van a aconsejar eh mamá juntile consejos cuya chaué hay que escuchar porque los papás ya vivieron se confundieron se equivocaron y por eso quieren darnos buenos consejos pero con jóvenes señoritas ay dios mamá ya empezaste otra vez a hablar ay dios solo regañándome mantienes es con hola cachelal con jóvenes ya mamá ya estoy grande ya sé qué hacer no el tesoro número cuatro cachelal son nuestros padres hay que escucharlos pero querida Sheila también hay que amar a sus padres ay mamá la quiero mucho mami nuestra cultura a veces como que rechazamos pero es bueno manifestar nuestro amor si cuando una señorita le dice a su papá papi lo quiero mucho papito que Dios lo bendiga un papá le dice a su hija cuídate mucho mamita te amo corazón quiero que te vaya bien en la vida así debe de ser la quinceañera amar a sus papás porque son un tesoro ahora les voy a dar un consejo que no está aquí en este bosquejo pero se lo voy a dar cuando una señorita no obedece a sus papás no va a poder obedecer a su esposo no se puede cuando un joven no honra a su mamá no va a poder honrar a su esposa en la vida si no puede honrar a una mamá y a un papá que lo crió cómo va a honrar a su esposo a su pareja por eso dice que el tesoro cuatro son nuestros padres por eso hay que amarlos hay que escucharlos hay que honrarlos cada día de nuestra vida está está bien por favor van a trapear por favor van a arreglar bien ella está haciendo bien por favor porque van a sazonar porque porque le está enseñando es su tesoro aló no aló último último tesoro el último tesoro es hermanos los sueños tus sueños Sheila ella tiene sueños que es un sueño un anhelo haré algo ella quiere algo en la vida tal vez escucho más mamá algún día que viene a Estados Unidos ay Dios no ese es un sueño de ella de repente ella viajó a la capital Shurrilo con nimha hermosa casa y algún día voy a tener una casa así esos son los sueños sueños quizá Sheila curril con un solista o tal vez haré solista o no pero si tal vez algo tiene un sueño tal vez dice yo quiero cantar como ella yo quiero predicar como ella yo quiero hacer algo como ella esos son sueños de una quinceañera y por eso es el tesoro número 5 porque es un tesoro hermanos porque dicen los grandes pensadores la persona que no sueña está muerto en vida no tiene sueños no tiene objetivos no tiene propósitos en la vida y la persona que no tiene anhelos en la vida realmente no puede progresar porque alguien se esmera en la vida se pone pilas porque tiene sueños dice me voy a levantar rápido voy a hacer esta tarea voy a hacer esto porque algún día yo voy a ser propietario de esto porque los sueños te mueven te levantan te dan fuerzas te dan energías y por eso cubrir la palabra de Dios en Filipenses 4 13 todo lo puedo en Cristo que 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 me fortalece Sheila Dios está contigo Sheila Dios y que nadie pueda destruir sus sueños nadie si van a burlar porque van a alcanzar algo sus sueños se pueden lograr en el nombre de Jesús cuando entonces 40 años 50 así no importa la edad que tengamos los años que tengamos podemos soñar podamos creer en el nombre de Jesús aleluya no aleluya ay gracias por esos aplausos los soñadores cinco tesoros nada más que van resumir número uno el tesoro número uno tu corazón el tesoro número dos nuestro cuerpo el tesoro número tres nuestro tiempo el tesoro número cuatro nuestros padres el tesoro número cinco nuestros sueños si van a apuntar cada día que sean tus tesoros para lograr los sueños del señor jesús hoy si le damos un fuerte aplauso a dios por su palabra en el nombre de jesús en esta noche en el nombre de cristo oremos por la palabra señor gracias por esta palabra hay tesoros que tenemos que guardar hay tesoros que tenemos que cuidar cuida nuestro corazón señor no permitimos que haya odio rencor amargura envidia en nuestra alma padre bendito queremos pedirte que guardes el corazón de Sheila el corazón de esta iglesia el corazón de estos músicos y cantores el corazón de nuestras solistas el corazón de los predicadores de tu palabra que guardes nuestro corazón que guardes nuestro cuerpo porque el cuerpo dice tu palabra señor que es el templo del espíritu santo que fue comprado por precio de sangre guarda señor nuestra vida que aprovechemos bien el tiempo que nos preparemos que estudiemos señor que estemos listos y preparados para buscar tu presencia ayúdanos a honrar a nuestros padres nuestros padres son nuestro tesoro especial que tenemos en la vida ayúdanos a escucharlos a obedecerlos a honrarlos y amarlos de todo corazón y señor no permitas que nadie quite nuestros sueños que nadie robe nuestros sueños ayúdanos a alcanzarlos ayúdanos papayito lindo danos las energías danos el poder danos la autoridad danos la unción de tu espíritu santo señor danos la valentía y la fuerza para alcanzar ese sueño que nos hemos trazado en la vida en el nombre poderoso de Jesús padre yo te alabo y te bendigo por esta noche en el nombre de Cristo bendice a nuestra a nuestra quinceañera y a su familia en el nombre de Jesús amén amén Dios les bendiga siervo Cristóbal el tiempo es suyo en el nombre de Jesús esos aplausos querida iglesia más fuerte para el señor y por supuesto bendecimos la vida del siervo del señor Juan David gracias por esa bendita palabra Dios queridas hermanas y hermanos poderoso es la palabra del siervo